Con más, la ministra de la producción, Gladys Sriveño, señaló estar preparada para el pliego interpelatorio que enfrentará en los próximos días. También negó cualquier tipo de manipulación en la información de su sector. Estamos poniendo en juego la comida de los peruanos, la mesa popular, versus el interés de que en esas franjas, porque cuesta menos, se permita la captura de este pescadito para quemarlo en harina de pescado. La ministra de la producción, Gladys Sriveño, espera tras responder al pliego interpelatorio al que será sometido en los próximos días. Quede claro que lo que se busca con el reordenamiento de la pesca, y sobre todo con el decreto supremo 005, es defender el consumo directo. Cuando los congresistas escuchen esa otra parte que no está siendo escuchada, y les podemos demostrar con documentos, y con hechos, y con evidencia, cómo encontramos al sector, y todos los problemas que hemos ido identificando en el camino, ellos no se van a poner del lado de esas ocho empresas, sino que van a estar del lado de la mesa popular. En diálogo con TV Perú, rechazó los cuestionamientos en su contra, y acusó a la Sociedad Nacional de Pesquería de estar detrás de las críticas. También respondió a legisladores como Luis Iberico, quien la acusó de manipular este tema, y engañar al presidente Ollanta Humala. La ministra no tiene que inventar nada, la ministra no tiene que persuadir a nadie, los datos son reales, son evidentes. Y entonces, y además, el presidente llama, creo que hasta en tres oportunidades, se ha referido a que los recursos del mar sirvan para reducir la desnutrición, y la importancia que le da también a la pesca artesanal. En otro momento, la ministra no descartó que el reordenamiento pesquero pueda ser mejorado, pero aclaró que la esencia del decreto 005 seguirá intacta. Las grandes líneas maestras del 005 no se van a modificar, sino que se va a profundizar el ordenamiento. Los elementos colaterales de la normativa y el ordenamiento, por supuesto que sí, siempre se puede mejorar. Gladys Tribeño consideró que lo que un grupo de empresarios pesqueros quiere, es detener el reordenamiento, pero aclaró que lo único que han logrado hasta el momento es que esta reforma avance.